CIPRINIDOS A ESPINNING Hoy acompañaremos a Jorge Fernández a descubrir una de esas modalidades de pesca que están surgiendo y que cada vez cuenta con más adeptos, principalmente por las espectaculares peleas que nos ofrece. Estamos en un embalse de Extremadura y hoy vamos a realizar una jornada de Ciprínidos a pez visto, o lo que se suele denominar últimamente Freshwater Flat Fishing, que consiste en pescar tanto barbos como carpas con señuelos, sobre todo con pequeños vinilos y pequeños yig. Bueno, voy a montar dos cañas. Esta primera la vamos a montar con un yig, como los que se utilizan para pescar el black bass. Y el otro, la otra caña, la vamos a montar con un pequeño yig head y con una imitación de lumbres. Claro, bien, sí, bien. Nano-yig de color watermelon con un Freaky Rock Green Pumpkin. Más o menos, son dos verdes, uno es más claro y el otro es más oscuro. Y esta es la caña que vamos a utilizar con el señuelo más liviano. La peculiaridad de este señuelo, lo bueno que tiene es que el yig, cuando apoye en el fondo, va a levantar un poquito el cangrejo y gracias a las bolitas de las patas del Freaky Rock, que estas bolitas tienen aire, va a quedar levantado. Y entonces, a la que vamos dándole el tirón al yig, pues tiene un movimiento bastante bueno para las carpas, para pescar las carpas, sobre todo, a pedrista. El trenzado que utilizamos es un trenzado de 15 libras, al cual le he empalmado un fluorocarbono de un 0,24. Vale. Desde primera hora de la mañana iremos recorriendo la orilla, intentando localizar a las carpas, que se encuentren en actitud de comer, y que no nos vean ellas a nosotros. Una de las peculiaridades de esta modalidad de pesca, es que si una vez localizada una carpa, le lanzamos correctamente el señuelo y no lo ataca, será inútil volver a lanzarlo. Posiblemente las carpas o abandonan la zona, o directamente ignorarán nuestro señuelo, por lo que no será necesario insistir demasiado. Esto convierte esta modalidad de pesca en una prueba de concentración y paciencia sin igual. Hasta el momento, a pesar de que son numerosas las carpas que estamos viendo, en la orilla, no hemos obtenido ninguna picada, pero es que esta modalidad de pesca no es para aquellos que buscan grandes cantidades de captura, y si en una jornada de 8 o 10 horas conseguimos una o dos picadas, podremos considerar que ha sido un día normal. Aunque, como es habitual, también existen jornadas en las que la actitud de la carpa puede brindarnos jornadas extraordinarias con numerosos ataques. Para encontrar los pantanos adecuados para esta modalidad, buscaremos orillas de playas de una cierta profundidad, en las que las carpas puedan desplazarse en busca de alimento. Para ello, Jorge dedica numerosas jornadas a recorrer los diferentes embalses de la geografía española, buscando los lugares adecuados para atrapar a las grandes carpas. ¡Suscríbete! 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 A pesar del paso de las horas, de haber aumentado considerablemente la temperatura y de la dificultad del terreno por el que nos encontramos actualmente, Jorge continúa concentrado en la localización de las carpas, lanzando incansablemente el señuelo, convencido de que tarde o temprano llegarán las picadas. Solo aquellos que han sentido la sensación de la picada de una carpa de más de 10 kilos, pueden entender la ilusión que mantiene Jorge, pese a no haber obtenido resultados, bajo un sol implacable, y tras varias horas recorriendo la orilla de un embalse que él conoce bastante bien. Cada metro que avanzamos, siempre con la vista fija en el agua, vamos analizando no solo la presencia de carpas, sino que en el caso de localizarlas, Jorge analiza rápidamente desde dónde lanzar y cuál sería el lugar idóneo para sacar la pieza, consciente de que hay que aprovechar las escasas picadas para convertirlas en éxitos. Cuando al final llega la primera picada, Jorge no dudará en meterse en el agua, pues aunque no trae baleador por las altas temperaturas, sí viene correctamente preparado. ¡Gracias! 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 Cuando la belleza de la pelea que hemos observado comienza a llegar a su final, vemos, aunque ligeramente, cómo aparece el lomo de una preciosa carpa de tamaño medio. ¡Gracias! 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 Agotadas las fuerzas de nuestro oponente, recurriremos a la sacadera para evitar daños en la carpa. ¡Gracias! 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 ...se da de vuelta al agua con la mayor rapidez posible. Bueno, pues vamos a explicar un poquito el material que utilizamos... ...para la técnica del Freer Water Flask Fishing. Yo en concreto utilizo dos modelos de caña. En este caso utilizo una 70M de spinning, con una acción de 5 a 14 gramos. Y después utilizo otra con la misma acción de 10 gramos, pero esta es más corta. Esta es una 6,8. Pues que la 70M la utilizo para señores un poquito más ligeros, más livianos... ...debido a que es un pelín más larga que la otra, pues tengo algo más de sensibilidad... ...la caña. Y la utilizo con señuelos pequeños. Y digamos que esta, pues la utilizo con señuelos ya un poquito... ...un poquito grandes. NanoGIG con cangrejos en torno a los 5 o 7 gramos. En el apartado de carretes, pues básicamente utilizo los mismos modelos. Aquí el modelo cambia, uno es un Caldia y el otro es un Exceller. Pero los dos son un 2500. Los dos están cargados con trenzado de 15 libras... ...que con eso nos sobra para sacar carpas de dos cifras. Y luego, en el apartado del bajo de línea, dependiendo un poquito las condiciones de los pantanos... ...cómo estén los peces, etcétera, etcétera, utilizo monofilamento fluorocarbono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el apartado señuelo os voy a empezar a explicar los que utilizo en las versiones más, digamos, más light. Uno de ellos es el Freaky Rock, que esto imita a un cangrejo. Esto tiene de tamaño dos pulgadas y media. Esto lo utilizo en diferentes colores, tanto rojos, negros, naranjas, blancos, dependiendo un poquito de cómo estén las aguas de ese día. Esto es una lombriz, que es el Sator World, en dos pulgadas y media también. Tanto la Sator World como el Freaky Rock, una de las peculiaridades que tiene es que en el agua la colita flota. Tiene aquí, está cargada de aire, entonces el señuelo una vez que cae en el agua, la parte trasera del Sator tiende a flotar y tiene su aquello, cuando lo ven los peces. Esta también la utilizaría en diferentes colores, aquí tengo negro, brown carne, aquí tenemos Sator en blancos, Freaky Rock en blancos, Sator World flúor, marrón glacé, después tenemos aquí también otros dos señuelos que van muy bien, la Sligo y el Sligozo, que lo suelo utilizar tanto en blanco, negro, marrón glacé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nueva carpa ha atacado nuestros señuelos y Jorge, con la pericia que da los muchos años de experiencia, se dispone a cansar la carpa para conseguir llevarla a tierra. Al fin vemos aparecer el lomo de nuestra presa, una preciosa carpa de similares características a la anterior. Bueno, esta carpa de aquí tiene súper fijaos, unos morros tío, pero sagrados eh. Bueno, no va la cosa mal, seguimos para bingo. ¡Vamos! Bueno, y en el apartado de accesorios os voy a explicar así un poquito por encima lo que llevo yo más o menos para una jornada de entorno a las ocho horas o diez horas pescando en el embalse. Básicamente lo que llevo, lo intento minimizar todo al máximo. Los señuelos metidos en este tipo de chest pack, riñonera o como lo queráis definir. Aquí básicamente lo que llevo son las bolsas para los vinilos, la caja para llevar los nano, unos alicates. Las cajas, aquí tengo otro compartimento que llevo una caja de anzuelos, bueno, de anzuelos, de Jig. Y aquí llevo un tubo con algunos señuelos duros que a veces nos pueden salvar del bolo. En el apartado de... para llevar la comida, el agua y demás, pues yo lo que gasto es una mochila de 22 litros en la cual tengo suficiente capacidad para llevar un camelback de dos litros de agua, llevar un par de botellas, una de Coca-Cola, otra botella de bebida energética y algo para comer fruta, bocadillo, lo que queramos. Y todavía nos queda espacio pues por si queremos llevar alguna caja extra y poco más. Y muy importante la sacadera. La sacadera es un elemento esencial porque hay a veces que es imposible coger a los peces bien, alarga la lucha con el consiguiente sustituimiento para el pez. Entonces, yo esta que llevo, es un tamaño digamos bastante grande, aunque es un poco aparatosa a la hora de llevarla, pero en esta sacadera entran perfectamente peces de dos cifras. Si necesitas una más grande, puedes adaptar una de las que venden del carfishing, cortándole el mango y demás. Pero bueno, con este tamaño de secadera, normalmente los peces los vas a invocar a la primera. Y después en cuanto a la ropa, pues yo toda la ropa que llevo, digamos, estas prendas de aquí arriba son prendas técnicas, con protección, tanto los guantes como la camisa, imprescindible las gafas polarizadas. Si no llevamos gafas polarizadas, no vamos a ver una carpa, ni una carpa, ni un barbo, ni un blase. Una gorra para protegernos del sol. Y después, pues dependiendo un poco la época del año, podemos llevar ovaleador, que ahora no es el caso porque ahora estamos con altas temperaturas. Y yo lo que llevo, eso sí, llevo estas polainas puestas. ¿Por qué? Pues muy simple. Hay zonas que donde pescamos las carpas son zonas de barro. Entonces esto, quieras que, no me impide que se me pueda meter, que se me meta el barro entre los carcetines, entre la bota y sea muy molesto. Porque debido a que estamos muchísimas horas andando por la orilla del pantano, pues intentar ir un poco, intentar ir lo más cómodo posible. Y gracias a esto, ni el barro ni las piedras no van a entrar dentro de la bota, con lo cual vamos a caminar bastante cómodo. Nos va a dar algo más de calor, pero bueno, tampoco es un problema muy grave. Y las botas, pues bueno, unas botas normales, unas botas de montaña. Yo en este caso llevo las del vallador, que las utilizo para las dos cosas. Pero vamos, podéis utilizar unas botas de montaña que sean ligeritas y cómodas y poco más, poco más. Tras un breve descanso para repasar el equipo adecuado para este tipo de salidas, comenzamos el viaje de vuelta que realizaremos con la misma actitud que nos ha llevado a atrapar las dos carpas de hoy, confiando en que caiga alguna más. ¡Hostia, chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Christian! Sacadera y a sacar el pez. ¡No, no! Esto y nos vamos ya. La adrenalina se ha disparado con la picada de una carpa de buen tamaño. Y Jorge, consciente de que en este terreno será complicado sacar a su adversario, ha pedido a uno de nuestros cámaras que le ayude con la sacadera. ¡Ve a la mano, tío! O sea... ¡Ve a la etapa! Sácala. Ya no puedo estar pendiente de la sacadera. Quítala de arriba del imán. ¿Vale? Jorge correrá entre las rocas, siguiendo las carreras de las carpas y consciente de que va a poner a prueba todos sus recursos y que su equipo tiene que dar lo máximo para sacar del agua a su oponente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.